Un signo de madurez, madurez política en el sentido del debate, de la posibilidad de más allá de las diferencias partidarias que cada uno de los individuos de la comunidad universitaria tiene, sentarse a discutir problemáticas reales o situaciones objetivas que se visualizan, visualiza el ciudadano común dentro de la universidad y principalmente los estudiantes en torno quizás a lo presupuestario y a lo político y a lo salarial de la comunidad, de los docentes y no docentes. ¿Les da cierto alivio a los estudiantes saber que hoy Conadu firmó el acuerdo del gobierno respecto de los salarios? En el corto plazo quizás podemos tener una cierta tranquilidad en el sentido que la verdad que veíamos con mucha preocupación la situación, más de tres semanas de paro la veíamos con mucha preocupación. Nos lleva a tranquilidad, esperemos que en ese sentido se mantenga la posición del gremio local y que de ahora en más cualquiera sea las medidas que tengamos que tomar se tomen en conjunto, en conjunto los cuatro claustros y a su vez los demás sectores de la universidad. Creemos que no es una problemática que atañe particularmente solamente a un gremio o a un sector o a un claustro, sino que la problemática es toda de la universidad con lo cual la agenda y el plan de lucha de alguna manera, las acciones a tomar tienen que ser consensuadas entre todas las comunidades. Por eso es que traemos esta posibilidad de que las siguientes medidas que sean necesarias se tomen en conjunto y podemos tener una agenda común de trabajo y de lucha y de reclamo por lo que nosotros creemos que es justo. Como estudiantes estamos en principio muy contentos de que se haya generado esta instancia, la propusimos hace una semana, hoy en día se concretó, para a partir de ahora empezar a tomar medidas concretas, ver de qué manera todos los claustros y las autoridades universitarias coincidimos en un mismo plan de lucha, en un mismo plan de trabajo conjunto para defender la universidad pública, para abrazar nuestra universidad y para ver qué queremos de nuestra universidad de acá en adelante. ¿Hay una cuestión de fondo más allá de lo que es este supuesto acuerdo con los docentes en la mañana de hoy en lo salarial? Sin lugar a dudas el acuerdo salarial docente, tanto como el no docente que está iniciando ahora, son cuestiones circunstanciales en lo que refieren al salario de los trabajadores de nuestra universidad. Creemos sí que hay una discusión muy importante que es cuál es el futuro de la educación en nuestro país y que eso se está discutiendo hoy en día en todas las instituciones, en todas las universidades, en todos los colegios que es lo que pretende el gobierno nacional o el modelo político económico imperante en este momento para con la educación pública. Hoy en día la Argentina es uno de los pocos países que mantiene la universidad de forma estatal, de forma gratuita, de forma pública. Creemos que es necesario sostenerlo, sin embargo hoy en día el panorama no es del todo previsible, se puede esperar cualquier tipo de ataque hacia la gratuidad de la educación y para eso es necesario que empecemos a discutir, que empecemos a participar y empecemos a organizarnos hacia adelante. Gracias por ver el video. Gracias.